¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tiene al frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente. En el jardín una fuente. Un ramo que la tuche. La Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo. Me vela si estoy enfermo. Y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama. Olorosa retama, olorosa retama y limpiecita como usted. Tengo también un canario. Un espejo y un armario que en la feria me merqué. Pues con todo y que es bonita. Y es muy chula mi casita. Siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza. Creo que porque falta usted.